Tras conocer la historia de la expedición del Amazonas al Caribe, Alite B, emprendió la búsqueda de los obreros napenses quienes formaron parte de esta experiencia. Fueron cinco canoas construidas por diez familias de la parroquia Pano. Ellos cuentan lo difícil que resultó diseñar y tallar dichas embarcaciones. Las canoas hechas a mano serán sin duda las protagonistas de la aventura más larga realizada por el geógrafo cubano Antonio Núñez Jiménez y su tripulación, quienes partieron desde Misahuayí hasta Cuba, tratando de probar su teoría. Estas canoas que navegaron 17 mil 422 exactamente kilómetros fueron realizadas acá en Napo y específicamente en la parroquia Pano. La vida de estas personas que mantienen intacta esta emoción ha cambiado. La salud de la mayoría está quebrantada. En algunos casos, perecieron a la espera de un reconocimiento a su proeza. El suceso que marcó parte de la historia de Napo en 1987 cumplió a inicios de marzo su aniversario 30, el cual es recordado con nostalgia. Del 28 al 30 de abril se recopilarán los nombres de quienes colaboraron con la construcción de las canoas. Además, se hará un reconocimiento público a los napenses, quienes gracias a su esfuerzo y conocimientos permitieron concretar la apasionante teoría de que por los ríos amazónicos se podía llegar al Caribe, en canoa y a remo. Ali TV, la televisión pública de Napo.